Vino verde a casa Y ahora, poco a poco, se va vistiendo de este color Sus hojas son pequeñas Es exótico Es raro Es bello Y hay personas así Que son diferentes Son raras Tiene que haber un momento en el que la persona delicada, sensible Se sienta honrada Por su sensibilidad De manera tal que cuando alguien le diga A esa persona que piensa en el sentido de la vida Eres rara Pueda responder Sin orgullo malsano Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!